y seguimos amigos por acá con otro bonito contenido y ahorita le estoy hablando bajito por acá porque estoy visualizando lo que es un conejo y se lo voy a enfocar no más que le voy a dar un acercamiento allí así de que por allá está ahorita comiendo y ya le pegué por ahí que se hizo o ahí está ya le hice por ahí un zoom así de que por el momento ya por ahí comiendo y pues en otro videito que les hice por ahí saqué lo que es otro pero ese ya se había incorporado en lo que es la vegetación porque es que están bastante ariscos pero este está más pequeño que el otro que les grabé por ahí en el otro video así de que voy acercándome poquito a poco todavía está comiendo por ahí como les menciono está más pequeño tal vez por eso no está muy a risco y ya tenía bastante rato de no ver un conejito ya se me quedó viendo lo que quiere decir que ya va a salir corriendo amigos porque ya me acerqué bastante ahí está ya le dimos más acercamiento y yo pues me voy acercando mucho más y no creo que vaya aguantar más por ahí sin moverse amigos ya empezó todo menía la cabecita y se fue vamos a tratar de enfocarlo otro poquito por ahí por allá creo que está si allá se fue se fue amigos y pues hacia el otro lado está está verdecito bueno pero de todas maneras les logré enfocar bastante bien por ahí así de que ya iniciamos iniciamos muy bien ya mostrándoles por ahí algo ya en lo que es acá en lo que se trata de las caminatas acá en la naturaleza amigos así de que siempre vamos mostrándoles un poquito de todo como siempre les menciono por ahí en mis videos y por este lado todavía se logra ver esto estos adornitos de la naturaleza amigos vean estos prácticamente casi que van a seguir siendo ya los últimos videos que les voy a ir mostrando casi que así con colores de la naturaleza porque como les menciono ya ya lo helado se está acercando amigos y ya cuando lo helado empieza a entrar toda la vegetación empieza a botar las hojas flores los árboles grandes también quedan sin hojas así de que por eso les voy ya mencionando de que son los últimos colores que vamos a ir viendo por acá y por acá está lo que es un rillito amigos bueno por el momento no veo que lleve agua por ahí mucha así de que continuamos por acá amigos muy bonito por acá muchos arbolitos sembrados acá en lo que es este plancito y lo bonito que le dan mantenimiento porque es que está bien bonito el corte de la grama y por acá amigos este arbolito es un esto tiene un un tipo de fruta no sé qué qué tipo de fruta será pero tiene por ahí otras allá está otra bueno amigos acá continuamos y no se olviden amigos de dejar su bonito like por ahí compartan el vídeo comenten y si no se ha suscrito pues suscríbanse en lo que es el salvadoreño forever o adilio blogs son los dos canales que tengo en youtube y todos los días pues siempre subiendo les contenido amigos vamos a ver 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 bueno si amigos vamos continuando y ya pues ahorita ya vamos hacia otro lugar ya salimos de donde andábamos y nos incorporamos ya les muestro por ahí por ahí nos incorporamos ya y yo venía de allá además al fondo y por acá amigos otros otros árboles frutales amigos vean cuánta fruta ha caído por acá ahí está ahí está este que es el que ha botado y este es de manzanas aquel si no le sé el nombre el rojito bueno vamos a continuar y este por acá este de pera aquí están otros arbolitos de pera amigos y por acá otro arbolito más muy cargado de peras ahí está y continuamos o por ahí yo no sé si fue ratón o fue una ardillita de las chiquititas amigos pero se cruzó bien rápido y por acá muy bonita las yo creo que son semillitas amigos este tipo de planta por acá que hay más y bueno yo vengo desde allá de aquel lado ya caminé bastante desde aquel lado y voy para este lado pero lo bueno que ya de este otro lado que me incorporé ya voy acercándome más a lo que es donde he dejado el vehículo amigos así que vamos a continuar ya casi vamos finalizando lo que es este bonito contenido así que vamos a continuar bueno mi gente por acá vamos a ir ya finalizando con lo que es este bonito vídeo y por acá pues veo lo que está es una cancha un campo de fútbol pero parece que no no lo utilizan porque veo que no se ve marcado ni nada ni mucho menos que hayan andado por ahí pateando la grama bueno lo dejamos hasta acá amigos vamos a buscar una bonita posición acá para dejarles un bonito paisaje por acá bueno saluditos y hasta el próximo vídeo amigos vamos a buscar un poquito más vamos a buscar un poquito más y vamos a buscar un poquito más un poquito más